La muñeca La muñeca Que con cariño Tanto grito Mi vida Es alegrado Desde el día Que te vi Eres tú Mi ilusión Eres tú Mi pasión Eres tú lo que más quiero Dios bendiga Tu vida Y te guíe Tu destino Un futuro mejor Sea el precio De tu ser Luz Y la muñeca Mía Te recuerdo A cada instante Por ser tú Mi ilusión Por ser tú Mi pasión Por ser tú Lo que más quiero Música 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 Vaya que es amor La soberana Gallico Música Dios bendiga Música 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 Te recuerdo Te recuerdo A cada instante Por ser tú Mi ilusión Por ser tú Mi pasión Por ser tú Lo que más quiero Música 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 Música